Hoy leemos tres cuentos del escritor Mark Twain, al que William Faulkner llamaba el padre de la literatura americana. Twain escribió más de 500 obras, comenzando su carrera como tipógrafo y viajando de ciudad en ciudad y de una imprenta a otra. Los títulos de los cuentos elegidos para hoy son 1. Historia de fantasmas 2. Una perrita Y, en tercer lugar, una historia sin final Y ahora damos comienzo a estos cuentos. Una historia de fantasmas Cuento de Mark Twain Alquilé una gran habitación lejos de Broadway, en un edificio grande y viejo, cuyos pisos superiores habían estado vacíos por años, hasta que yo llegué. El lugar había sido ganado hacía tiempo por el polvo y las telarañas, por la soledad y el silencio. La primera noche que subía a mis aposentos, me pareció estar a tientas entre tumbas e invadiendo la privacidad de los muertos. Por primera vez, en mi vida me dio un pavor supersticioso, y como si una invisible tela de araña hubiera rozado mi rostro con su textura, me estrepecí como alguien que se encuentra con un fantasma. Una vez que llegué a mi cuarto me sentí feliz, y expulsé la oscuridad. Un alegre fuego ardía en la chimenea, y me senté frente al mismo con reconfortable sensación de alivio. Estuve así durante dos horas, pensando en los buenos viejos tiempos, recordando escenas e invocando rostros medio olvidados a través de las nieblas del pasado. Escuchando, en mi fantasía, voces que tiempo hace fueron silenciadas para siempre, y canciones una vez familiares que hoy en día ya nadie canta. Y cuando mi ensueño se atenuó, hasta un mustio patetismo, el alarido del viento fuera se convirtió en un gemido. El furioso latido de la lluvia contra las ventanas se acalló, y uno a uno de los ruidos en la calle se comenzaron a silenciar. Hasta que los apresurados pasos del último paseante rezagado murieron en la distancia, y ya ningún sonido se hizo audible. El fuego se estaba extinguiendo. Una sensación de soledad se cebó en mí. Me levanté y me desvestí, moviéndome de puntillas por la habitación, haciendo todo a hortadillas. Como si estuviera rodeado por enemigos dormidos cuyos descansos fueran fatal suspender. Me acosté y me tendí a escuchar la lluvia y el viento, y los distantes sonidos de las persianas, hasta que me adormecí. Me dormí profundamente, pero no sé por cuánto tiempo. De repente me desperté. Me desperté estremecido. Todo estaba en calma. Todo a excepción de mi corazón podía escuchar mi propio latido. En ese momento las frazadas y colchas comenzaron a deslizarse lentamente hacia los pies de la cama. Como si alguien estuviera hallándolas. No podía moverme. No podía hablar. Los cobertores se habían descalzado hasta mi pecho quedó descubierto. Entonces, con un gran esfuerzo, los aferré y los subí nuevamente hasta mi cabeza. Esperé. Escuché. Esperé. Una vez más comenzó el firme alón. Al final arrebaté los cobertores nuevamente a su lugar y los así con fuerza. Esperé. Luego sentí nuevos tirones y la cosa renovó sus fuerzas. El tirón se alfanzó con firme tensión. A cada momento se hacía más fuerte. Mi fuerza cesó. Y por tercera vez las frazadas se alejaron. Gemí. Y un gemido de respuesta vino desde los pies de la cama. Gruesas gotas de sudor comenzaron a poblar mis sienes. Estaba más muerto que vivo. Escuché unos fuertes pasos en el cuarto como si fuera el paso de un elefante. Eso me pareció. Y no era nada humano. Pero era como si se alejara de mí. Lo escuché aproximándose a la puerta. Traspasándola sin moverse rojo o cerradura. Y deambular por los tétricos pasillos. Tensando el piso de madera y haciendo crujir las vigas a su paso. Luego de eso el silencio reinó una vez más. Cuando mi excitación se calmó. Me dije a mí mismo. Esto ha sido un sueño simplemente un horrendo sueño. Y me quedé pensando eso hasta que me convencí de que había sido solo una pesadilla. Y entonces me relajé lo suficiente como para reír un poco y estuve feliz de nuevo. Me levanté y encendí una luz. Y cuando revisé la puerta vi que la cerradura y el cerrojo estaban como los había dejado. Otra serena sonrisa fluyó desde mi corazón. Y se hundeó en mis labios. Tomé mi pipa y la encendí. Y cuando estaba ya sentado frente al fuego. La pipa se me cayó de entre los dedos y la sangre se fue de mis mejillas. Y mi plácida respiración se detuvo y quedé sin aliento. Entre las cenizas del fuego, a un costado de mis propias huellas, había otra. La vasta en comparación que las mías parecían las de un infante. Entonces había habido un visitante y las pisadas del elefante quedaban demostradas. Apagué la luz y regresé a la cama. Paralítico de miedo. Me recosté un largo rato. Mirando fijamente la oscuridad y escuchando. Percibí un rechinido más arriba, como si alguien estuviera arrastrando un cuerpo pesado por el piso. Entonces escuché que lanzaban el cuerpo, y el chasquido de mis ventanas fue la respuesta del golpe. En otras partes del edificio escuché portazos. A intervalos, también oí sigilosos pasos por aquí y por allá, a través de los corredores, y subiendo y bajando las escaleras. Algunas veces esos ruidos se acercaban a mi puerta, dubitaban y luego retrocedían. Escuché desde pasillos lejanos el débil sonido de cadenas. Los que se iban acercando paulatinamente a la par que ascendían las escaleras marcando cada movimiento con un matraqueo metálico. Escuché palabras murmurantes, gritos a media que parecían ser violentamente sofocados. Y el crujido de prendas invisibles. En ese momento fui consciente de que mi habitación estaba siendo invadida, y de que no estaba solo. Escuché suspiros y alientos alrededor de mi cama y misteriosos murmullos. Tres pequeñas esferas de suave fosforescencia aparecieron en el techo, directamente sobre mi cabeza, brillando durante un instante para luego dejarse caer. Dos de ellas sobre mi cara, y una sobre la almohada. Me salpicaron con algo líquido y cálido. La intuición me dijo que podía ser sangre. No necesitaba luz para darme cuenta de ello. Entonces vi rostros pálidos levemente luminosos y manos blancas flotando en el aire. Como sin cuerpos, flotando en un momento para luego desaparecer. El murmullo cesó, lo mismo que las voces y los sonidos, y una solemne calma siguió. Esperé y escuché. Sentí que tenía que encender una luz o moriría. Estaba debilitado por el temor. Lentamente me alcé hasta sentarme y mi rostro entró en contacto con una mano viscosa. Todas mis fuerzas me abandonaron de repente y me caí como si fuera un inválido. Entonces escuché el susurro de una tela. Pareció como si hubiera pasado la puerta y salido. Cuando todo se calmó una vez más, salí de la cama, enfermo y enclenqué, y encendí la luz de gas con una mano tan trémula como si fuera de una persona de cien años. La luz le dio algo de alegría a mi espíritu. Me senté y quedé contemplando las grandes huellas en las cenizas. Las miré mientras la llama de gas se ponía mustia. En ese mismo momento volví a escuchar el paso elefantino. Noté su aproximación, cada vez más cerca, por el vestíbulo, mientras la luz se iba extinguiendo poco a poco. Los ruidos llegaron hasta mi puerta e hicieron una pausa. La luz ya había menguado hasta convertirse en una mórbida llama azul. Y todas las cosas a mi alrededor tenían un aspecto espectral. La puerta no se abrió. Sin embargo, sentí en el rostro una leve bocanada de aire. En ese momento fui consciente de una presencia enorme y gris estaba frente a mí. Miré con ojos fascinados. Había una luminosidad pálida sobre la cosa. Gradualmente sus pliegues oscuros comenzaron a tomar forma. Apareció una mano, luego unas piernas, un cuerpo y al final una gran cara de tristeza surgió del vapor. Limpio de la cobertura, desnudo, muscular y bello, el majestuoso gigante de Cardiff apareció ante mí. Toda mi miseria desapareció, ya que de niño sabía que ningún daño podía esperar de tan benigno semblante. Mi alegría regresó una vez más a mi espíritu y en simpatía con ésta. La llama de Garra esplandeció nuevamente. Nunca un solitario exiliado fue tan feliz en recibir compañía como yo al saludar al amigable gigante. Dije, —¿Nada más que tú? ¿Sabes que me he pegado un susto de muerte durante las últimas dos o tres horas? Estoy más feliz de verte. Desearía tener una silla aquí, aquí. No trates de sentarte en esta cosa. Pero ya era tarde. Se había sentado antes que pudiera detenerlo. Nunca vi una silla estremecerse así en toda mi vida. —Detente, detente, o arruinarás todo. De nuevo, muy tarde. Hubo otro destrozo y otra silla fue reducida a sus elementos originales. —Al infierno. —¿Es que no tienes juicio? —¿Deseas arruinar todo el mobiliario de este lugar? —Aquí, aquí, tonto petrificado. Pero fue inútil. Antes de que pudiera detenerlo, ya se había sentado en la cama y ésta era una melancólica ruina. —¿Qué clase de conducta es esa? —Primero vienes pesadamente aquí trayendo una legión de fantasmas vagabundos para intranquilizarme, y luego tengo que pasar por alto tal falta de delicadeza que no sería tolerada por ninguna persona de cultura elevada excepto en un teatro respetable. Y no contento con la desnudez de tu sexo. Me compensas destrozando todo el mobiliario mientras buscas lugar donde sentarte. —Tú te dañas a ti mismo tanto como a mí. Te has lastimado el final de tu columna vertebral y has dejado el piso sembrado de astillas de tus destrozos. Deberías estar avergonzado. Ya eres bastante grande como para saber las cosas. —Está bien, no romperé más muebles, pero ¿qué puedo hacer? No he tenido la oportunidad de sentarme desde hace cien años. Y las lágrimas comenzaron a brotar de sus ojos. —Pobre diablo —dije—, no debería haber sido tan rudo contigo. Eres un huérfano, sin duda. —Pero siéntate en el suelo, aquí. Ninguna otra cosa aguantará tu peso. Así que se sentó en el suelo y encendió una pipa que me dio. Le di una de mis mantas y se la puso sobre los hombros. Le puse mi bañera invertida en la cabeza a modo de casco y lo puse a sentir confortable. Entonces él cruzó las piernas mientras yo avivé el fuego y acerqué las prodigiosas formas de sus pies al calor. ¿Qué pasa con las plantas de tus pies y la parte anterior de tus piernas, que parecen cinceladas? —¡Sabañones infernales! Los agarré estando en la granja Nebel. Amo ese lugar como si fuera mi viejo hogar. No hay para mí nada como la tranquilidad que siento cuando estoy ahí. Hablamos durante media hora y luego noté que se veía cansado y se lo dije. —¿Cansado? —dijo. —Bueno, debería estarlo. Y ahora te diré todo, ya que me has tratado también. Soy el espíritu del hombre petrificado que yace sobre la calle que va al museo. Soy el fantasma del gigante de Cártiz. No puedo tener descanso, no puedo tener paz, hasta que alguien dé a mi pobre cuerpo una sepultura. ¿Qué es lo más natural que puede hacer para que los hombres satisfagan ese deseo? Aterrorizarlos. Encanta el lugar donde descansan, así que embrujé el museo noche tras noche. Hasta tuve la ayuda de otros espectros, pero no hice bien porque nadie se atrevía luego a ir al museo a medianoche. Entonces se me ocurrió acechar un poco este lugar. Sentí que si escuchaba gritos tendría éxito, así que recluté a las más eficientes almas de la perdición que pudiera proveer. Noche tras noche estuvimos estremeciendo estas enmohecidas recámaras. Arrastrando cadenas, gruñendo, murmurando, deambulando, subiendo y bajando escaleras, hasta que, para decir verdad, me cansé de hacerlo. Pero cuando vi una luz en tu cuarto esta noche, recuperé mis energías nuevamente y salí con la frescura original. Pero estoy cansado, enteramente agotado. Dame, te imploro, dame alguna esperanza. Encendido por un estallido de exaltación, exclamé. Esto sobrepasa todo lo ocurrido. ¿Por qué tú, pobre fósil antiguo, te tomas tantas preocupaciones por nada? Has estado acechando un efigie de yeso de ti mismo, ya que el verdadero gigante de Cardiff está en Albania. Demonios, ¿no sabes en dónde están tus propios restos? Nunca vi tan elocuente mirada de vergüenza, de lastimera humillación. El hombre petrificado se levantó lentamente y dijo. Honestamente, ¿es eso cierto? Tan cierto como que estoy aquí sentado. Sacó la pipa de su boca y la dejó en el mantel. Luego se hirguió dubativamente de manera inconsciente por algún viejo hábito. Llevó sus manos hasta donde los bocillos de sus pantalones debieran haber estado. Y de forma meditativa dejó caer su barbilla en su pecho. Y finalmente dijo. Bien, nunca antes me sentí tan absurdo. El hombre petrificado ha sido vendido a alguien más y ahora el peor fraude ha terminado vendiendo su propio fantasma, hijo mío. Si alguna caridad queda en tu corazón por un pobre fantasma sin amigos como yo, por favor, no dejes que esto se sepa. Piensa cómo te sentirías si le hubieras puesto tú mismo en ridículo también. Escuché esto y el bribón se fue retirando lentamente paso a paso, bajó las escaleras y salió a la calle desierta. Me sentí triste de que se hubiera ido. Pobre tipo y también porque se llevó mi manta y mi bañera. Fin Historia de una perrita Un cuento de Mark Twain Mi padre era un San Bernardo, mi madre una colí, pero yo soy una presbiteriana. Eso es lo que me contó mi madre, porque yo no capto esas sutiles distinciones. Para mí no son más que largas y armoniosas palabras sin significado alguno. Mi madre sentía debilidad por ellas. Le gustaba pronunciarlas y veía que otros perros parecían sorprendidos y envidiosos. Como si se preguntaran, ¿dónde había obtenido tal cultura? Pero, en realidad, lo suyo no era cultura, era apariencia. Aprendía las palabras escuchando en el comedor y en el salón cuando recibíamos visitas. Y cuando acudía con los niños a la escuela dominical y escuchaba allí también. Siempre que oía una palabra larga la repetía para sí muchas veces. Y así la retenía hasta que se celebraba en el barrio alguna reunión de fieles y entonces la soltaba. Y lo sorprendía e incomodaba a todos. Desde el más tierno cachorro hasta el mayor mastín, lo cual recompensaba todos sus esfuerzos. Si había algún extraño era casi seguro que desconfiara. Y en cuanto recobraba el habla le preguntaba por el significado. Ella siempre se lo decía. Eso no se lo esperaba. Más bien creía que iba a pillar la desprevenida, de modo que al obtener respuesta era él quien pasaba vergüenza en lugar de ella, como había previsto. Los demás siempre aguardaban ese momento. Estaban satisfechos y orgullosos pues sabían lo que iba a ocurrir porque la habían experimentado otras veces. Cuando mi madre explicaba el significado de una palabra importante, todos los perros quedaban tan admirados que a ninguno se le ocurrió jamás dudar de su veracidad. Lo cual es natural. Porque por una parte, ella respondía con tal prontitud que parecía un diccionario parlante. Y por otra, ¿dónde iban a comprobar si era correcto o no? Pues ella era la única cultivada de todos los presentes. Fui haciéndome mayor. Y un día mi madre llegó a casa con la palabra ININTELECTUAL. Y estuvo toda la semana explotándola con la conciencia en distintas reuniones, creando con ello un alto grado de infelicidad y abatimiento. Fue entonces cuando reparé en que durante ese tiempo le habían preguntado por su significado en ocho reuniones diferentes y ella cada vez había salido con una nueva definición, lo cual me demostró que lo suyo era más una cuestión de aplomo que de cultura, aunque, por supuesto, no dije nada. Siempre tenía una palabra a mano, siempre a punto, como un salvavidas, una especie de palabra de emergencia a la que se agarraba cuando estaba en un triste de venirse abajo inesperadamente, sinónimo. Cuando por un casual sacaba a colación un vocablo que había gozado de su momento de gloria semanas antes y los significados que había ideado para él, ya se le habían olvidado, si había algún desconocido presente sin duda que lo dejaba descolocado unos minutos, y cuando volvía en sí ella ya se había apresurado a tomar otro derrotero sin esperarse nada. De modo que, cuando el desconocido la alababa y le pedía cuenta sobre la palabra «yo», la única de los presentes que estaba en el ajo, la veía deshincharse un instante, solo un instante, pero enseguida volvía a poner la mar de tiesa y afirmaba con tanta calma como la que se respira en un día de verano. Es sinónimo de «supererogación» o cualquier otra palabreja de longitud reptiliana, y proseguía tan tranquila, escapulléndose por nuevos derroteros, sin incomodarse lo más mínimo y dejando al extranjero, con la sensación de humillado y de indigno. Mientras, los ya iniciados estampaban la cola en el suelo al unísono y su expresión se transformaba en un auténtico gozo. Lo mismo le ocurría con las frases. Se traía una oración entera a casa, si sonaba importante y la exprimía durante seis noches y dos tardes más, y cada vez la explicaba de una forma distinta, cosa inevitable pues solo se preocupaba por la frase en cuestión, no por su significado, y sabía que, de todos modos, ninguno de aquellos perros tenía suficientes luces para atraparla. Sí, era una fresca. No se acobardaba por nada del mundo, tal era la confianza que tenía puesta en la ignorancia de aquellas criaturas. Incluso explicaba las anécdotas con las que la familia y sus invitados reían y se regocijaban. Por lo general mezclaba churras con meninas, así que lo que decía no encajaba ni tenía sentido, pero al explicarlo se revolcaba por el suelo de la risa y profería tales ladridos que parecía una auténtica descerebrada, mientras yo apreciaba que ella misma se estaba preguntando por qué la anécdota no le parecía tan graciosa como cuando la había oído por primera vez. Sin embargo, eso no representaba problema alguno. Los otros perros también se revolcaban por el suelo y la atrapan como posesos, avergonzándose para sus adentros por no verle la gracia al asunto, y sin sospechar siquiera que no era culpa suya, sino que, en realidad, no tenía gracia. Por todo eso os daréis cuenta de que mi madre era más bien vanidosa y frívola. Aún así tenía virtudes, y a mi parecer bastaban para compensar sus defectos. Era de buen corazón y modales amables, y jamás albergaba resentimientos por las ofensas recibidas sino que las apartaba de su mente y las olvidaba. Enseñó a sus hijos sus formas cordiales, y de ella aprendimos también a ser valientes y a actuar con prontitud en situaciones de riesgo en lugar de huir. A afrontar el peligro que amenazaba al prójimo, fuera amigo o extraño, y ayudarlo de la mejor manera sin pararnos a pensar lo que ello podía costarnos. Y no sólo no nos enseñó de palabras, sino también con el ejemplo, que es la forma mejor. La más segura y perdurable. Menudo era su valor. ¡Qué acciones tan magníficas! Era como un soldado y tan modesta. Era imposible no admirarla, y también era imposible no imitarla. Ni siquiera un español king, Charles, era capaz de mantener un comportamiento por entero canallesco en su compañía. Así que, como podéis observar, lo suyo era algo más que una cuestión de cultura. Al fin me convertí en adulta, y me vendieron. Me alejaron de ella y no volví a verla jamás. Le partieron el corazón, y a mí también. Lloramos. Pero ella me reconfortó tanto como pudo, y me dijo que habíamos venido a este mundo con un propósito bueno y sabio. Que debíamos cumplir nuestro deber sin lamentarnos. Debíamos tomar la vida como venía y vivirla haciendo el máximo bien al prójimo. Sin importar el resultado. Eso no era cosa nuestra. Decía que los hombres que vivían de ese modo obtenían una noble y bella recompensa en el otro mundo. Y que aunque nosotros, los animales, no iríamos allí a hacer el bien y actuar con corrección sin esperar nada a cambio, dotaba nuestra corta vida de un sentido y una dignidad que resultaban una recompensa en sí mismos. Había aprendido todo eso a lo largo de las veces que había acompañado a los niños a la escuela dominical, y lo había guardado en la memoria con más cuidado que las otras palabras y frases. Lo había estudiado en profundidad por nuestro bien y por el suyo propio. Con ello uno se daba cuenta de que tenía una mente sabia y reflexiva. Por mucho que también hubiera en ella ligereza y vanidad. O sea, que nos despedimos y nos miramos por última vez a través de las lágrimas. Lo último que me dijo, lo reservo para el final, que pudiera recordar lo mejor, creo, fue «¡Hazlo por mí! ¡Cuando en un momento dado alguien está en peligro no pienses en ti misma, piensa en tu madre! Y actúa como actuaría yo! ¿Acaso creéis que una cosa así se olvida? No». ¡Qué encantador, mi nuevo hogar! Era una casa grande y elegante, con cuadros delicados, elementos decorativos y ricos muebles, y ni un solo rincón oscuro. Al contrario, toda la exuberancia de los colores refinados cobraba luz cuando el sol inundaba las estancias, y los amplios terrenos que la rodeaban, y el enorme jardín, ¡ah! la pradera y los nobles árboles y las flores sin fin. Yo era un miembro más de la familia y me amaban, y me cuidaban, y no me pusieron un nuevo nombre, sino que me llamaban por el antiguo, que yo tenía gran estima porque me lo había puesto mi madre, Ailin Mogonin. Los saco de una canción. Los Grey la conocían y decían que era un nombre muy bonito. La señora Grey tenía treinta años y era tan dulce y encantadora. No podéis imaginarlo. Y Seidy tenía diez si era igual que su madre, una preciosa y esbelta copia de ella en miniatura, con sus coletas caoba cayéndole por la espalda y sus vestiditos cortos. El pequeño tenía un año y la cara redondita y con hoyuelos y me adoraba. Nunca se cansaba cuando jugaba a tirarme de la cola y me abrazaba, y reía con aquella felicidad inocente. El señor Grey tenía treinta y ocho años, era alto, delgado y atractivo, un poco calvo por delante, siempre alerta, de movimientos rápidos, centrado en el trabajo dispuesto, decidido, poco sentimental, y con uno de esos rostros de rasgos cincelados que parece relucir e incluso emitir destellos de gélida intelectualidad. Era un científico renombrado. No sé lo que quiere decir esa palabra, pero mi madre habría sabido cómo usarla para conseguir que produjera efecto. Ella habría sabido cómo deprimir con aquella un terrier cazarratas y hacer un perro faldero lamentar estar presente, pero era esa la mejor palabra, la mejor era laboratorio. Mi madre habría sido capaz de montar en torno a ella una reunión de sociedades capaz de hacer que los perros con los mejores collares se echaran a temblar. El laboratorio no es un libro, ni un cuadro, ni un lugar donde lavarse las manos, como decía el presidente del colegio de perros. No, eso es el lavabo. El laboratorio es una cosa muy distinta. Está lleno de tarros, botellas, aparatos eléctricos, alambres y máquinas extrañas. Y todas las semanas otros científicos venían y usaban los aparatos y comentaban cosas. Y hacían lo que ellos llamaban experimentos y descubrimientos. A menudo yo también iba y me situaba entre ellos para escuchar, e intentaba aprender en honor y en memoria de mi madre, aunque para mí era muy doloroso ser consciente de que con que lo que ella había perdido yo no obtendría nada, pues, por mucho que lo intentaba, jamás conseguí que todo aquello me hiciera servicio alguno. Otras veces me tumbaba en el suelo del taller de la señora y me dormía, y ella me utilizaba como reposapiés porque sabía que me gustaba, ya que era como una caricia. Otras pasaba alguna hora suelta en el cuartito del niño y allí me alborotaban el pelo y me hacían feliz. En algunos momentos, cuando el pequeño dormía y la niñera había salido unos minutos para ocuparse de algo relacionado con él, yo vigilaba junto a la cuna. En otros, me revolcaba y corría por el jardín con Seidy, hasta que las dos quedábamos agotadas y luego me quedaba dormida sobre la hierba a la sombra de un árbol mientras ella leía. De vez en cuando visitaba a los perros vecinos, pues, no muy lejos vivían unos cuantos de los más agradables y uno muy atractivo, airoso y cortés, un séptelos inlandés de pelo rizado cuyo nombre era Robin Adir. Era un presbiteriano, como yo, y pertenecía a un pastor escocés. Los criados de la casa eran todos muy amables conmigo y me apreciaban mucho. Así que, como veis, mi vida era placentera. No había perrita más feliz que yo ni más agradecida. Eso me decía a mí misma, pues era la pura verdad. Intentaba por todos los medios portarme bien y hacer lo correcto y honrar la memoria de mi madre y sus enseñanzas y ganarme lo mejor que podía la felicidad que me había tocado vivir. Poco a poco se formó mi pequeño cachorro y entonces mi copa estaba colmada. Mi felicidad era completa. Mi cachorro era la cosita más delicada y preciosa, tan blandito y tan suave y aterciopelado. Sus torpes patitas eran tan lindas y su mirada tan cariñosa y su cara tan dulce e inocente. Yo me sentía orgullosa de ver hasta qué punto los niños y su madre lo adoraban y cuándo lo acariciaban y cómo celebraban sin más mínimo logro. Yo sentía que la vida era demasiado placentera para... Entonces llegó el invierno. Un día estaba vigilando en el cuarto del pequeño, es decir, dormía sobre la cama mientras el niño lo hacía en la cuna, que estaba al lado. Junto a la chimenea. Era una de esas cunas que tienen encima una especie de capa muy alta, hecha de un tejido como de gasa que permite ver a través de él. La niñera no estaba y los dos dormíamos solos. De pronto saltó una chispa de fuego y fue a parar a uno de los laterales de la carpa. Imaginó que debieron de transcurrir unos momentos antes de que el niño gritara y me despertara, y allí estaban aquellas llamas que se elevaban hasta el techo. Sin tiempo de pensarlo, salté al suelo muerta de miedo y al cabo de un segundo estaba en medio camino de la puerta. Pero en el instante siguiente resonó en mis oídos el consejo que me había dado mi madre al despedirte. Al despedirse... Cuando oí los gritos de mi amo, ¡Largo de aquí, bestia maldita! Salté para ponerme a salvo, pero él era increíblemente rápido y me perseguía golpeándome con el bastón lleno de furia mientras yo me echaba a un lado y a otro para esquivarlo. Muerta de miedo, hasta que por fin un fuerte golpe me alcanzó en una pata delantera y me hizo caer con un alarido y me quedé indefensa unos instantes. El bastón se elevó para soltarme otro golpe, pero no descendió, pues se oyeron los gritos desaforados de la niñera. ¡La habitación del niño está en llamas! Y mi amo salió corriendo hacia allí y mis otros huesos estuvieron a salvo. El dolor era atroz, pero daba igual. No debía perder tiempo. El hombre podía volver de un momento a otro. De modo que, cojeando sobre tres patas, me dirigí al otro extremo del pasillo donde había una escalera pequeña y oscura que llevaba una buhardilla en la que almacenaban cajas y cosas, así, por lo que había oído y a donde apenas subía nadie. Conseguí trepar hasta allí y, en la oscuridad, me abrí paso entre las pilas de objetos y me oculté en el lugar más secreto que pude encontrar. Era una tontería tener miedo y en ese lugar, y sin embargo lo tenía. Tenía tanto miedo que me contuve y apenas gemía, aunque me había resultado de gran ayuda hacerlo porque gemir alivia el dolor, ya sabéis. Pero por suerte podía lamerme la patita y eso me reconfortó un poco. Durante media hora, en la planta de abajo hubo mucho alboroto y gritos y pasos apresurados y luego volvió a reinar en silencio. Duró unos minutos y mi ser lo agradeció pues sirvió para que mi miedo disminuyera. Y el miedo es peor que el dolor. Sí, sí, mucho peor. Entonces oí algo que me dejó paralizada. Me estaban llamando. Me llamaban por mi nombre, me buscaban. Las voces quedaban amortiguadas por la distancia, pero no por ello dejaban de producirme terror. Se me antojaban los sonidos más espantosos que había oído jamás. Se oían por aquí y por allá, en todas partes, allí abajo, por los pasillos, por las habitaciones, en las dos plantas, y en el sótano y en la bodega. Después también las oí fuera, cada vez más lejos. Y de nuevo más cerca y otra vez por toda la casa. Creí que no cesarían jamás, pero por fin lo hicieron. Horas y horas después de que la tenue luz del crepúsculo hubiera abandonado la buhardilla y hubiera quedado sumida en la más absoluta oscuridad. En aquella sagrada quietud mis miedos fueron disipándose poco a poco y yo me sentí en paz y me dormí. Descansé bien. Pero me desperté antes de que hubiera empezado salir el sol. Me sentía bastante a gusto y fui capaz de idear un plan. Era un plan estupendo que consistía en bajar a hurtadillas la escalera y esconderme detrás de la puerta de la bodega y aprovechar para escaparme de buena mañana cuando viniera el hombre que traía el hielo mientras él estaba dentro llenando la nevera. Luego me quedaría escondida todo el día y empezaría mi marcha al caer la noche. Me marcharía a... Bueno, a cualquier sitio donde no me conocieran y pudieran delatarme a mi amo. A esas alturas estaba incluso contenta pero entonces pensé ¡Vaya! ¿Y qué clase de vida me espera sin mi cachorro? Aquello fue mi desesperación. Me di cuenta de que no había plan seguro para que me sirviera. Debía quedarme donde estaba. Me quedaría allí y esperaría y aceptaría lo que tenía que venir. No era cosa mía. La vida era así. Mi madre lo había dicho. Luego... ¡Vaya! Empezaron a oírse voces otra vez. Todos mis viejos pesares regresaron. Me dije que mi amo no me perdonaría jamás. Yo no sabía qué había hecho para que se mostrara tan resentido e implacable. Pero imaginé que eran cosas que un perro no podría entender y en cambio el hombre identificaba claramente que eran terribles. Me llamaron veces y veces durante noches y días enteros según me pareció. Tanto tiempo pasó que el hambre y la sed estuvieron a punto de hacerme perder el juicio y me di cuenta de que empezaba a sentirme muy débil. Cuando a uno le ocurre eso duerme muchas horas y eso hacía yo. Una vez me desperté muerta de miedo. Me pareció que las voces se oían allí mismo en la buardilla en efecto era la voz de Seidy y estaba llorando. Mi nombre brotó de sus labios con voz quebrada pobrecilla y yo no daba crédito al júbilo que me produjo oírla decir vuelve con nosotros ay vuelve con nosotros y perdónanos estamos tan tristes sin. la interrumpí con un ladrido de enorme gratitud y al cabo de un momento Seidy avanzaba entre los trastos dando traspiés en la oscuridad a la vez que gritaba para que su familia la oyera la he encontrado la he encontrado los días que siguieron fueron en fin maravillosos Seidy su madre y los criados parecían rendirme culto daba la impresión de que ninguna cama era lo bastante buena para mí y en cuanto a la comida no estaban satisfechos y no me ofrecían carne y toda clase de manjares aunque no fuera la temporada todos los días acudían vecinos y amigos para que les contaran mi proeza así como ellos lo llamaban y significaba agricultura pues recuerdo que una vez mi madre utilizó la palabra en una reunión de perros y lo explicó aunque no dijo lo que significaba solo que era sinónimo de incandescencia interior y Seidy y la señora Grey contaban mil veces la misma historia los recién llegados y decían que yo había arriesgado la vida para salvar al niño y que los dos teníamos quemaduras que lo demostraban entonces los invitados me cogían uno detrás de otro y me acariciaban y me dedicaban a alabanzas y el orgullo brillaba en los ojos de Seidy y su madre pero cuando la gente quería saber que me había dejado coja ellas se avergonzaban y también de tema y a veces cuando las acosaban con esa y otras preguntas sobre la cuestión yo tenía la impresión de que estaban a punto de echarse a llorar lo bueno no terminaba ahí no una vez vinieron los amigos del señor una veintena de hombres muy distinguidos y me llevaron al laboratorio y hablaron de mí como si fuera una especie de descubrimiento y algunos dijeron que aquello era una maravilla en un simple animal la más notable demostración de instinto que podía recordar pero mi amo respondió con vehemencia es mucho más que instinto es puro raciocinio y muchos hombres que gozan del privilegio de la salvación y que partirán con ustedes y conmigo hacia el mundo mejor por el derecho que es ese raciocinio les otorga no llegan a la altura de este cuadrúpedo bobo que está predestinado a desaparecer cuando muera y entonces se echaba a reír y proseguía si no mírenme a mí menuda ironía Dios mío con mi magnífica inteligencia lo único que se me ocurrió pensar fue que la perra se había vuelto loca y estaba acabando con el niño y resulta que de no haber sido por su inteligencia es puro raciocinio ya se lo he dicho si no es por la perra el niño habría muerto discutieron y discutieron y yo era el centro y el objeto de todo su discurso y deseé que mi madre supiera que se me estaba dispensando ese gran honor se habría sentido orgullosa luego se pusieron a hablar de óptica tal como ellos lo llamaban y de si una determinada lesión cerebral producía o no ceguera pero no se ponían de acuerdo y dijeron que debían seguir experimentando después hablaron de plantas y eso me interesó porque en verano Seidy y yo íbamos plantar unas semillas bueno yo la ayudé a acabar los hoyos y tras diez días fueron apareciendo matas y flores y a mí me pareció increíble que sucediera tal cosa pero así fue y yo desee poder hablar pues no se lo habría contado a estos hombres y así verían cuánto sabía y cuán entusiasta estaba pero la óptica me traía sin cuidado era un tema aburrido y cuando se pusieron a hablar de ello otra vez me cansé y me quedé dormida muy pronto llegó la primavera soleada apacible y encantadora y aquella dulce madre y sus pequeños se despidieron de mi cachorro y de mí con unas palmadas y partieron de viaje para visitar a sus parientes mi amo no nos hacía ninguna compañía pero jugábamos los dos juntos y lo pasábamos bien los criados se mostraban corteses y amigables de modo que nos sentíamos bastante felices mientras contábamos los días y esperábamos a que regresara la familia un día volvieron aquellos hombres y dijeron que era la hora de hacer sus investigaciones y se llevaron a mi cachorro al laboratorio yo lo seguí cojeando con mis tres patas sintiéndome orgullosa pues cualquier muestra de atención a mi pequeño era un placer también para mí por supuesto comentaron algunas cosas y realizaron el experimento y de pronto el cachorro dio un chillido y lo dejaron en el suelo y él empezó a dar vueltas tambaleándose con toda la cabeza ensangrentada y mi amo se puso a dar palmadas y exclamó he ganado confiéselo está más ciego que un topo es cierto ha demostrado su teoría y la sufriente humanidad tiene una gran deuda con usted de ahora en adelante todos se arremolinaron en torno a él y le estrecharon la mano con cordialidad y agradecimiento llenándolo de alabanzas pero yo apenas veía ni oía todo aquello pues corría el instante junto a mi amado pequeño y me acurruqué junto a él donde estaba tendido y le damí la sangre y posee su cabeza en la mía mientras gemía sin apenas voz y en el fondo de mi corazón sabía que para él con todo su dolor y su padecimiento era un alivio sentir el contacto con su madre aunque no pudiera verme entonces se derrumbó y apoyó en el suelo su pequeña nariz aterciopelada y se quedó quieto y no volvió a moverse más al cabo de un momento el amo interrumpió un instante su discurso y avisó al lacayo para decirle entiérralo en un rincón del final del jardín luego prosiguió con sus comentarios y yo salí trotando detrás del lacayo muy contenta y agradecida pues sabía que el cachorro estaba libre de todo dolor porque estaba dormido fuimos hacia el final del jardín hasta el extremo más lejano donde los niños la niñera el cachorro y yo solíamos jugar durante el verano a la sombra de un gran olmo y una vez allí el lacayo cavó un hoyo y vi que se disponía a plantarlo y me sentí muy contenta porque sabía que crecería hasta convertirse en un perro magnífico y elegante como Robin Adair y que la familia se llevaría una gran sorpresa cuando llegara a casa así que intenté ayudarle a cavar pero mi patacoja no resultaba de ayuda ya que no podía moverla ya sabéis y para cavar anse en falda dos si no no se puede cuando el lacayo hubo terminado de enterrar al pequeño Robin me dio unas palmaditas en la cabeza con lágrimas en los ojos y dijo pobre perrita y pensar que tú salvaste a su hijo he estado observando dos semanas enteras pero mi cachorro no crece durante estos últimos días se ha instalado en mí cierto temor sé que hay algo terrible en todo esto no sé qué es pero el miedo me tiene en un sin vivir y no como nada a pesar de que los criados me traen la mejor comida y me hacen mimos e incluso vienen a verme por la noche y lloran y me dicen pobre perrita déjalo ya vuelve a casa no nos partas el corazón y todo eso me aterra en grado sumo y hace que esté segura de que ha ocurrido algo malo y me siento tan débil desde ayer soy incapaz de sostenerme en pie y esta última hora los criados han estado mirando hacia el lugar donde se pone el sol y empieza a levantarse el frío de la noche y dicen cosas que no logro entender pero que por algún motivo me hielan el corazón pobres criaturas que poco se lo imaginan llegarán a casa de buena mañana y preguntarán entusiasmados por la perrita que fue capaz de aquella hazaña y a ver quién de nosotros tiene valor para contarles la verdad vuestra pequeña amiga se ha ido donde van los animales cuando mueren fin una historia sin final un cuento de Mark Twain teníamos un juego en el barco que era un buen pasatiempo por lo general sucedía en la noche en la sala de fumadores cuando los hombres se desprendían de la monotonía y el aburrimiento de la jornada se trataba de completar historias incompletas es decir alguno contaba una historia completa a excepción del final y entonces los otros trataban de ofrecer un final según su propia invención cuando todos habían tenido su oportunidad el que había presentado la historia revelaba el desenlace original y cada cual daba su opinión algunas veces los nuevos finales resultaban ser mejores que el original pero la historia que exigió el más persistente resuelto y ambicioso esfuerzo fue una que no tenía final de tal forma que no había nada con que compartir los desenlaces recién inventados aquel que la contó declaró que podía ofrecer todos los detalles solo hasta cierto punto pues eso era todo lo que sabía de la historia la había leído en un volumen de relatos breves hacia 25 años y lo habían interrumpido antes de llegar al final le daría 50 dólares a cualquiera que pudiera terminar la historia en satisfacción de un jurado elegido por nosotros mismos nombramos el jurado y forcejeamos con la trama inventamos múltiples finales pero el jurado los rechazó todos el jurado tenía razón se trataba de una historia cuyo autor tal vez habría podido completar satisfactoriamente y si en realidad contó con esa buena fortuna me hubiera gustado conocer cuál fue el final cualquiera se dará cuenta de que la fuerza de la historia radica en su núcleo y que aparentemente no hay forma de transferir esa fuerza a la conclusión donde por supuesto debería estar en esencia la historia era como sigue john brown de 31 años bondadoso gentil sugestionable y tímido vivía en un tranquilo pueblo de missouri era superintendente de la escuela dominical presbiteriana se trataba de una humilde distinción aún así era la única distinción oficial que tenía se sentía modestamente orgulloso de ella y se entregaba con devoción a su trabajo y sus intereses todos conocían la extrema bondad de su carácter de hecho la gente afirmaba que estaba hecho de buenas intenciones y modestia que siempre se podía contar con su ayuda cuando resultaba necesario y también con su modestia tanto si se necesitaba como si no mary taylor de 23 años humilde dulce agradable y hermosa tanto por su carácter como por su físico significaba todo para él y él también lo era casi todo para ella ella se mostraba vacilante las esperanzas de él eran altas la madre de ella se había opuesto desde el principio pero ella también vacilaba él podía darse cuenta le había conmovido el interés afectuoso que él mostró por dos protegidas que ella tenía y por las contribuciones que él había hecho para su sustento eran dos hermanas desamparadas y ancianas vivían en una cabaña de troncos en un rincón solitario cerca de un cruce de caminos a unas cuatro millas de la granja de la señora Taylor una de las hermanas estaba loca y algunas veces era un poco violenta aunque no muy a menudo pareció por fin que el tiempo se mostraba propicio para un avance definitivo y Brown hizo acopio de valor para llevarlo a cabo llevaría una contribución el doble de lo usual y se ganaría a la madre con su oposición anulada el resto de la conquista sería segura y rápida echó a andar a media tarde de un plácido domingo en el suave verano de Missouri iba convenientemente equipado para su misión llevaba un traje completo de lino blanco con una cinta azul como corbata y calzaba unos botines elegantes y ceñidos su caballo y su calecín eran los mejores entre los que podía suministrar la caballeriza la capa para el regazo era de lino blanco nueva y tenía un ribete bordado a mano que no podía tener rival en toda la región por su belleza y diseño cuando había avanzado unas cuatro millas por el camino solitario y conducía su caballo al cabestro a lo largo de un puente de madera su sombrero de paja salió volando y cayó en el arroyo flotó corriente abajo y se atascó en unas ramas no supo muy bien qué hacer tenía que recuperar el sombrero eso era evidente pero cómo entonces tuvo una idea el camino estaba desierto no había aún nadie por ahí sí tomaría el riesgo condujo el caballo hasta el borde del camino y lo puso a andar en la hierba después se desvistió y puso la ropa en el calesín acarició al caballo un rato para asegurar su compasión y lealtad y se lanzó rápido al arroyo nadó y recobró rápidamente el sombrero pero cuando alcanzó la orilla el caballo había desaparecido las piernas casi dejaron de sostenerlo el caballo avanzaba despreocupadamente por el camino Brown trotó detrás diciendo ¡guau! ¡guau! ¡buen muchacho! ¡guau! ¡guau! pero cada vez que se acercaba lo suficiente para alcanzar de un salto el calesín el caballo aceleraba un poco el paso y frustraba su intento y así siguió la cosa el hombre desnudo desfalleciendo de ansiedad y esperando a cada momento ver aparecer gente sin embargo lo seguía implorándole al caballo suplicándole hasta que hubo recorrido una milla y se acercaba ya a la propiedad de los Taylor entonces por fin tuvo éxito y logró subirse al calesín se puso de un golpe la camisa la corbata y la chaqueta entonces estiró la mano para alcanzar pero fue demasiado tarde se reacomodó de inmediato y agarró la capa pues había visto a alguien acercarse a la puerta una mujer pensó hizo girar el caballo hacia la izquierda y lo espoleó enérgicamente camino arriba el sendero era completamente recto y despejado ambos lados pero unas tres millas más adelante había un bosque y el camino daba un giro abrupto y se sintió muy agradecido cuando llegó hasta ahí mientras tomaba la curva puso el caballo al paso y alargó la mano para buscar los pantalones también demasiado tarde se acababa de encontrar con la señorita Enderby la señora Glossop y la señora Taylor con Mary iban a pie y parecían estar cansadas y agitadas se lanzaron de inmediato hacia el calecín y le estrecharon la mano y todas hablaron al mismo tiempo diciendo ansiosas y serias cuando se alegraban de que él hubiera llegado de lo afortunado que resultaba el reencuentro y entonces la señora Enderby dijo con admiración parece un accidente su llegada a este preciso instante pero que nadie lo porfane con esa palabra ha sido enviado enviado desde lo alto todas se mostraron impresionadas y la señora Glossop dijo en tono respetuoso Sara nunca has dicho nada más verdadero en toda tu vida esto no es un accidente es una especial divina providencia él ha sido enviado es un ángel un ángel tan verdadero como nunca lo ha sido ningún ángel un ángel de salvación y digo ángel Sara y no usaré ninguna palabra distinta no permitan que nadie nunca me vuelva a decir que no existen cosas tales como las especiales divinas providencias pues si esta no es una díganme entonces qué es yo sé que es así afirmó la señora Taylor fervientemente John Brown podía reverenciarte podría arrodillarme frente a ti no hubo algo que te lo dijo no sentiste que había sido enfiado podría besar el dobladillo de esa capa en tu regazo Brown era incapaz de hablar se sentía impotente por la vergüenza y el terror la señora Taylor continuó por Dios tan solo da una mirada a tu alrededor Julia cualquier persona puede ver la mano de la divina providencia en esto aquí a mediodía qué es lo que vemos vemos un humo que se eleva yo hablo y digo se está quemando la cabaña de las ancianas no fue así Julia las mismas palabras que dijiste Nancy Taylor yo me encontraba tan cerca de ti como lo estoy ahora y pude escucharlas pudiste haber dicho choza en lugar de cabaña pero en esencia es lo mismo y te veías pálida además pálida estaba tan pálida como por Dios simplemente compararlo con esa capa entonces lo siguiente que dije fue Mary Taylor dile al jornalero que prepare los caballos iremos al rescate y ella contestó mamá ¿no recuerdas que le dijiste que podía ir a visitar a su familia y pasar allá el domingo? y así había sido lo declaro lo había olvidado entonces dije yo iremos a pie y nos fuimos y nos encontramos con Sara por el camino y seguimos todas juntas añadió la señora Enderbay y encontramos que la loca había prendido fuego e incendiado la cabaña y las dos pobres estaban tan viejas y débiles que no podían ponerse en movimiento y entonces las llevamos a un lugar cubierto y las acomodamos lo mejor posible y empezamos a preguntarnos qué hacer para encontrar la manera de transportarlas hasta la casa de Nancy y yo hablé y dije ¿qué fue lo que dije? ¿no dije la divina providencia proveerá? pues tan seguro como estás viva lo había olvidado yo también dijo la señora Globsus a la señora Taylor y agregó pero sin duda lo dijiste ¿no es eso asombroso? sí lo dije y entonces fuimos hacia donde el señor Mosley a dos millas de distancia y todos en la casa habían salido hacia el encuentro campestre en Stony Fork y entonces nos devolvimos todo el trayecto las dos millas y después hasta aquí otra milla y la divina providencia provisto lo pueden ver por sí mismas se miraron entre sí con un estremecimiento y levantando las manos dijeron al unísono es absolutamente maravilloso ¿qué creen entonces que deberíamos hacer? dijo la señora Glossus dejar que el señor Brown lleve a las ancianas donde Nancy Taylor por una o que la suba a las dos en el calicín y que él dirija el caballo a pie Brown tragó saliva pero creo que tenemos un problema comentó la señora Enderby escuchen estamos todas exhaustas y de cualquier forma que lo arreglemos va a ser difícil si el señor Brown la sube a las dos por lo menos una de nosotras deberá regresar con él para ayudarlo pues no podrá subirlas a las dos él solo tan indefensas como están eso es cierto dijo la señora Taylor no parece como podría ser una de nosotras va hasta allá con el señor Brown y las demás van hasta mi casa y lo preparan todo yo iré con él él y yo juntos podemos subir a una de las ancianas al calicín después la llevaremos hasta mi casa pero quién se hará cargo de la otra mujer preguntó la señora Enderby no podemos dejarla ya sola en el bosque y menos si está loca son ocho millas de ida y vuelta ¿saben? en ese momento todas se habían sentado en la hierba al lado del calicín para descansar sus agotados cuerpos permanecieron un par de segundos en silencio debatiéndose mentalmente frente a la intrincada situación entonces a la señora Enderby se le iluminó el rostro y dijo creo tener ya la solución escuchen no podemos caminar más piensen en lo que hemos caminado cuatro millas allá dos hasta donde los moslis son seis y después de regreso hasta aquí son nueve millas desde el mediodía y sin probar bocado confieso que no entiendo cómo lo hicimos y en cuanto a mí estoy simplemente muerta de hambre ahora alguna tiene que regresar para ayudarle al señor Brown eso no tiene discusión pero quien sea que se vaya tiene que ir en el calicín y no a pie así que esta es mi idea una de nosotras va en el calicín con el señor Brown después sigue en el calicín hasta la casa de Nancy con una de las ancianas dejando que el señor Brown se quede acompañando a la otra anciana y las demás van ahora mismo a la casa de Nancy a descansar y esperar entonces una de ustedes regresa en el calicín y recoge a la otra anciana y la lleva hasta la casa de Nancy y el señor Brown regresa a pie magnífico exclamaron todas a tiempo oh eso será perfecto esa es la solución perfecta y todas afirmaron que la señorita Enderby tenía la mejor mente planificadora del grupo y afirmaron también que la sorprendía no haber pensado ellas mismas en ese plan tan sencillo no había sido intención de esas buenas almas sencillas retirar el cumplido y no se percataron de que lo habían hecho después de consultarlo entre todas decidieron que la señorita Enderby debía acompañar de regreso al señor Brown pues se le otorgaba el derecho a esta distinción por haber sido la que ideó el plan teniendo ya todo satisfactoriamente arreglado y resuelto las damas se pusieron de pie aliviadas y contentas sacudieron sus trajes y tres de ellas empezaron a caminar hacia la granja la señora Enderby puso el pie en el estribo del calecín dispuesta a subir cuando Brown encontró un resto de voz y musitó por favor señora Enderby dígales que regresen me siento muy débil no puedo caminar no puedo hacerlo pero mi querido señor Brown se ve en realidad muy pálido me avergüenzo de mí misma por no haberme dado cuenta antes regresen todas ustedes el señor Brown no se encuentra bien hay algo que pueda hacer por usted señor Brown lo siento mucho tiene algún dolor no señora solo estoy débil no estoy enfermo solo un poco débil últimamente no hace mucho solo últimamente las otras mujeres regresaron y expresaron ruidosamente sus condolencias y conviseraciones y se reprocharon a sí misma por no haberse dado cuenta de lo pálido que estaba y de inmediato trazaron un nuevo plan y no les costó mucho estar de acuerdo en que eran de lejos el mejor plan de todos todas irían a la casa de Nancy y verían primero por el cuidado del señor Brown él podía echarse en el sofá del vestíbulo y mientras la señora Taylor y Mary lo atendían las otras señoras tomarían el calesín e irían a recoger a una de las ancianas y entonces una permanecería con la otra y para ese instante y sin hacer ninguna otra consulta ya estaban todas a un lado de la cabeza del caballo y empezaban a darle la vuelta el peligro era inminente pero Brown recuperó de nuevo la voz poniéndose a salvo dijo pero señoras ustedes han pasado por alto un asunto que hace el plan impracticable escuchen si atraen a una de las mujeres a la casa y una de ustedes se queda allá con la otra habrá entonces tres personas allí cuando una de ustedes vaya a buscarlas pues alguien tiene que concluir el calesín alguien lo tendrá que conducir y tres no podrán regresar a casa en el calesín pero claro es verdad exclamaron todas a tiempo y quedaron perplejas de nuevo Dios ¿qué podemos hacer? preguntó la señora Glossop es la cosa más enredada que haya visto nunca todo ese cuento del zorro el ganso y el maíz no es nada comparado con esto volvieron a sentarse exhaustas para seguir torturando sus mentes con un plan que pudiera funcionar entonces Mary ofreció un plan era su primer esfuerzo les dijo soy joven y fuerte y ya recuperé las energías acompañen al señor Brown hasta la casa y préstenle ayuda ya ven cuando la necesita yo me devuelvo y me hago cargo de las dos ancianas puedo estar allí en veinte minutos ustedes sigan haciendo lo que habían pensado en un principio esperar en el camino principal frente a nuestra casa hasta que aparezca alguien con una carreta y la mandan para que nos traigan de regreso a las tres no tendrán que esperar mucho tiempo los granjeros estarán pronto de regreso del pueblo mantendré tranquila y animada a la vieja poli a la loca no le hará falta discutieron el plan y lo aceptaron frente a las circunstancias parecía ser el mejor posible y además las dos ancianas debían estar ya desfalleciendo Brown se sintió aliviado y profundamente agradecido una vez lo dejaran llegar al camino principal encontraría una ruta de escape entonces la señora Taylor dijo dentro de muy poco empezará el frío de la tarde y esas dos pobres y arruinadas criaturas van a necesitar algo con que cubrirse llévate esa capa de lino contigo querida muy bien madre de acuerdo entonces la muchacha dio un paso hacia el calecín y alargó la mano para agarrar la capa ese era el final de la historia el pasajero que la narró dijo que hacía veinticinco años cuando la estaba leyendo se vio interrumpido en ese punto el tren se precipitó por un puente al principio creíamos que podíamos terminar la historia fácilmente y empezamos a trabajar confiados pero muy pronto empezó a ser evidente que la cosa no era sencilla sino difícil e intrincada la razón estaba en el carácter de Brown gran generosidad y gentileza pero con la complicación de su timidez y su retraimiento inusuales particularmente en presencia de las damas estaba también su amor por Mary en un estado de esperanza pero aún no del todo seguro justo en un momento en efecto en que el asunto debía ser manejado con gran tacto sin cometer errores sin causar ofensas y estaba además la madre indecisa solicita sólo a medias a quien había que conquistar mediante una diplomacia hábil e impecable y de inmediato pues tal vez no habría otra oportunidad por otro lado estaban las indefensas ancianas allá lejos en los confines del bosque esperando su destino y la felicidad de Brown estaban determinados por lo que él hiciera en los dos siguientes segundos Mary estiraba la mano para agarrar la capa en su regazo Brown debía tomar una decisión no había tiempo que perder por supuesto el jurado no aceptaría ningún final de la historia que no fuera un final feliz la conclusión debía dejar a Brown muy bien parado ante las damas sin mancha en su comportamiento sin menoscabo de su modestia manteniendo intacto su espíritu de sacrificio con las dos ancianas rescatadas gracias a él su benefactor y todo el grupo orgulloso y feliz gracias a él todas cantando sus alabanzas intentamos acomodar todo esto pero nos acosaban obstáculos persistentes irreconciliables descubrimos que la timidez de Brown no le permitiría soltar la capa este hecho ofendería a Mary y a su madre y sorprendería a las otras señoras en parte porque tal mezquinda así a las sufridas ancianas estaría en contradicción con Brown y en parte porque él era una especial divina providencia y claramente no podía actuar de ese modo si le preguntaran por casualidad ese comportamiento su tímidez no le permitiría confesar la verdad y la falta de imaginación y práctica lo harían incapaz de ingeniarse una mentira que arreglara todo trabajamos en ese complicado problema hasta las 3 de la mañana mientras tanto Mary seguía alargando la mano hacia la capa de lino nos dimos por vencidos y decidimos dejar que la alcanzara es privilegio del lector determinar por sí mismo cómo se resolvió la cosa fin